Señor Señor Sin ti Yo no puedo vivir Sin ti, sin ti, la vida se me va Porque tú eres mi vivir Jesús, ayúdame a seguir Aquí, no hay nada que buscar Porque todo, todo es sanidad Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día estar ahí Porque todo lo que vemos en esta tierra Todo es pasajero y vanidad Pero un día reinaremos con Cristo la eternidad Santo eres mi amado, Señor Sería triste para mí al no llegar hasta el final Amado mío, ayúdame a hacerte fiel Sin ti, yo no puedo vivir Sin ti, la vida se me va Tú eres mi vivir Jesús, ayúdame a seguir Aquí, no hay nada que buscar Porque todo, todo es sanidad Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día estar ahí Aleluya ¿Cuántos dicen gloria, Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Dele honra al Señor Porque Él es el merecedor de toda honra Y de toda gloria En esta tarde Seguimos cantándole al Señor Este alabanza dice Ayúdame Yo quiero seguir Tus pasos, Jesús Cantamos con gozo en esta tarde Amado mío, ayúdame a hacerte fiel Queremos llegar hasta la media final Y no quedarnos a medio camino Amado mío, ayúdame a hacerte fiel Ayúdame, díganlo Ayúdame, díganlo Ayúdame, yo quiero seguir Tus pasos, Jesús Jesús, a un día Santa en mi fe Mi cariño Ayúdame, amanizaré Hasta llegar Donde voy sé Ayúdame Ayúdalo Ayúdame Yo quiero tener Tus pasos Jesús Aunque saltan Y derrumpen Mi capital Ayúdame Amanizaré Hasta llegar Donde voy sé Ayúdame Y no sea que un día le digamos Fuimos evangélicos Y él nos diga Aparece la voz de mi hacedor Este amante No señor Ayúdame No señor Amor 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 Yo quiero seguir Tus pasos Jesús Aunque saltan Y derrumpen Mi capital Ayúdame Amor 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 ¡Ajúntame! ¡Ajúntame! Solos con la ayuda de Él podremos avanzar y llegar hasta la meta final Porque solos no podemos hacer nada Se ponen de pies, voy a cantar el último canto Me dieron 15 minutos, ¿verdad? Cinco minutos cada canto Y vamos a cantar el último alabanza en esta tarde Con todo nuestro corazón Dice este alabanza, no améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en Él Dice este alabanza y cantamos con gozo No améis alabanza, no améis alabanza, no améis alabanza, no améis alabanza y cantan Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo Y el amor del Padre no extiende Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la gran gloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo En el mundo pasan los deseos El que hace la voluntad de Dios En el mundo pasan los deseos El que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Permanece para siempre Permanece para siempre Permanece para siempre Así que no seas sabio En tu propia opinión Tenia que os vaya Pártete del mal Porque él es fuerte Él es celoso Y él no comparte su gloria No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo Y el amor del Padre no extiende Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la gran gloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo En el mundo pasan los deseos El que hace la voluntad de Dios El que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Permanece para siempre Permanece para siempre Permanece para siempre ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya a Jesucristo! Cada alabanza nos trae un mensaje glorioso Para nuestra vida Así que Dios los bendiga Gracias por este santo privilegio Amén